Vuelve te loca, ven ponte a bailar Maestro Calderini, ¿qué le pareció la presentación? Adelante, buenas noches Buenas noches participantes, Yayita Bueno, voy a empezar primero por lo negativo Porque hay mucho de positivo aquí Ella tenía la media A mí no me gusta cuando la media bombacha se ve la raya eso A la bailarita hay que cuidarla Hay miles, esa costura no se tiene que ver Pero era según el personaje No, pero no hace falta Digo, muy fino todo el trabajo La presentación de los dos Bueno, ahora vamos a ir a todo lo positivo Es así como yo te quiero ver siempre, Cérica Como actuaste, la coreografía impecable A veces uno viene con miles de dramas Y la gente en su casa viniendo Después del trabajo y mirando esto Esto a mí, estoy harto de la gente amargada Entonces esto a mí me llena de espíritu Verla a ustedes dos trabajando Lo que hicieron impecable Me emocionó realmente Me gusta el arte cuando se disfruta, se hace bien Realmente tu trabajo impecable Lo que hicieron hoy los dos La coreografía solamente por la media Voy a bajar un punto 9 del maestro Calderini Impresionante Perdón Maestro ¿Usted le pone un 9 por la gigantografía que le prometió Cérica? No, 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 para nada Yo, desde que ella Porque le prometió gigantografía en todas las academias de danza Yo llegué a escribir algo en el Twitter recién cuando Así es como te quiero ver siempre Iba a escribir antes de eso Porque como ella se bajaba Como estaba entrando Uno ya transmite una energía Y así yo la sentía Muy bueno Bien maestro Calderini 9 hasta el momento Milbagautos que la vi liberando con la canción que le pareció Si quieres me voy Si quieres que me vaya Si quieres que venga Carmela Sabes que es lo que pasa Que yo soy feliz siendo amargada Bueno Bienvenidos al show ¿Cómo están? Bueno, de verdad, Cérica Te vi disfrutando de tu presentación Esas heces silbadas Acompañando a la cachaca Es sublime Es más Tienes una palabra también Que identifica Como en este momento No recuerdo Pero todo va Todo va acorde Con el cachacón Con el meneo Con ¿Cómo? Yo también Porque le mandé a hacer así A mi profe Yajita Es la que marcó toda la monografía Porque es la gran cachaquera Sí, la profe Yajita Que mueve la batea ¡Cuec! 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 Claro Y dijiste Mis Útile Y fue Correcto Me encantó El resto El baile Estuvo así Alucinante Más todavía Cuando Fuman Otra vez Dije Alucinante Dios mío No, porque te estaba escuchando Y dije Ay, Dios mío ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Refiriéndome aquí Que verdad Pero no me había dado cuenta Bueno Me gusta que hayan Entrado Conduciendo Formaba parte de todo ¡Para! Dios mío Basta con el cruceo Porque está con el cruceo O para Gracias Que se mueve sola Gracias Pero pero ahí trae Aca ¿Verdad? La corbata Otra vez Otra vez Otra vez Miro Esta corbata De Don Bruno Hacinbur ¿Y qué tiene que Ver con tu pelo? Bueno Señores Vamos a ver La calificación Un 10 Excelente Hasta ahora 19 puntos Señores de 20 Vamos a la calificación Del señor Bruno Massi Por favor adelante Bien ¿Qué tal? Buenas noches Como están todos Ya les saludé Pero de vuelta A ver ese aplauso Ese aplauso De la platea Muy bien Y también En sus hogares Una vez más Muchas gracias Por estar con nosotros Siempre De martes a viernes Aquí Desde Telefuturo Bueno Bueno esa Aflora 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 La creatividad Cada vez que Serica se presenta Se presenta en la pista Rodrigo Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Bueno todo Ahí está Nos vamos a la calificación De la rubia Mucha Esto que vimos hoy Esto que vimos hoy Porque por más Que forme parte De algo interno Esto que vimos hoy La puesta en escena La previa El pelo La ropa El zapato El zapato El animal El rea Caipirísima Soy Cintia Soy Cintia Soy Cintia Perdón Está Cintia Tarrago Comunicación telefónica Por favor Quiere hablar Cintia Tarrago Bueno realmente fue Fue una gran puesta Que hicieron Con el auto Verdad Lo que fue Al momento de bailar Y cantar Y hacer todo El acting Se sube Yo dije en un momento Mire Rodrigo Nos atropella a todos No me iba a sorprender Igual Pero realmente Estuvo muy bueno Y que piernas Tenés Serica Realmente El cuarto O para Pero tenés Unas piernas De futbolista Sí Es por Ahora entiendo Por qué el peruca Le mira de la cintura Para abajo A Serica Ahora entiendo Por qué el peruca Lo mira para abajo Quiero bailar con él Quiero bailar A veces hacemos Piggy Volley Encher los perros A él No Bueno y fue genial Porque hubo movimiento De cadera Cintura Ese saltito Que llena Y me encantó Chicos Bienvenidos Bueno Voto secreto De la rubia Carmilla Está la escribana Martita Roa También ahí atrás Excelente Señor Arias Bienvenido Por favor Esta noche Qué le pareció La presentación Una vez más Buenas noches Enrique Maximiliano A las chicas Que están allí Siempre tan bonitas Tan cachaqueras Mónica Camila Tatiana Yentela Andrea Camín Paula Raquel Perdón Un segundito Por qué le ponen el lorito Al señor Arias De fondo Cuando está hablando Por favor No hagan más eso No hagan más eso Por favor A veces hay que asumir Ciertas cosas Bueno Buenas noches Serica Rodrigo Señora Yayita Buenas noches Señor Clar Buenas noches Y su grupo Perla del Mar Algunos se confunden Que creen que esto es de la sonora dinamita Es de Lila Y su Perla del Mar Una vieja canción Que bailábamos antes Cuando Nito Binader animaba la fiesta Hace muchos años Bueno A ver Voy a ir por lo negativo Señora Sí La esencia de la canción Ya que hicieron toda la historia Como en una película Es que la gente de tránsito No sabe quién es La rubia tilinga Que viene en el auto Y me hubiera gustado Que detenga a la rubia Ya que hicieron el auto Con más fuerza Con más énfasis Alto Pare Cosas así Pero eso es cosa del histrionismo Ambos tienen ritmo Lo disfrutan muchísimo Y eso se nota Se nota aquí Lo notan los televidentes Muy bien Señora Yayita Por introducir algo Que es que Que le sobra a Cérica Y es el histrionismo La actuación Si usted basa en eso Esta pareja puede tener Y podríamos llegar a ver Esta pareja En diciembre Porque caramba Yo puedo Perdón Que la está llevando Hasta la final La está llevando a la pareja Directo Porque usted Usted se encarga De eliminar parejas Y de clasificar parejas A la final La está llevando a la final La pareja El 17 de diciembre Van a llegar Pero perdón La están llevando a la final Por supuesto No A ver Si ella basa Su actuación En el baile Estamos muertos Porque caramba Tiene déficit Déficit Digo bien Pero Si 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 mezcla Baile Actuación Puede tener futuro Porque siempre hacen reír A mí me gustó También tengo que Lamentablemente Sumarme a la crítica Señor Calderini Con respecto a la vestimenta Me encantaron Esta noche 9 Señor Arias Perfecto Excelente Digo 38 puntos Altísimos Vuelvete loca Ven ponte a bailar